de la ciudad de Cochabamba. Hablamos justamente sobre esas imágenes porque el presidente del estado Evo Morales se reunió con sus bases cocaleras y fue reelecto como máximo ejecutivo. Ya es dirigente casi por treinta años de la Federación de Campesinos del Trópico de Cochabamba. El presidente Evo Morales fue ratificado una vez más como máximo ejecutivo y con el anuncio incluso de que habrá apoyo para su reelección el dos mil dieciocho. Ratificación a la campaña nacional, a la elección nacional para que sea otra vez presidente dos mil veinte, dos mil veinticinco. Esas son las resoluciones. Cumpliendo esta gestión dos años más al dos mil dieciocho no sé si será histórico dentro del movimiento campesino o dentro de los movimientos sociales a nivel nacional vamos a cumplir treinta años de ejecutivo de nuestra Federación del Trópico de Cochabamba. Destacó que el aporte sindical es vital para sostener a los directivos. Recordó que dos veces lo ayudaron para operaciones por accidentes que tuvo y hasta le compraron un celular con ese dinero. Yo he vivido gracias a la Federación. Mi pedido solamente era que no me falte para comer y para viajar, hacer gestión. Y el aporte sindical ha sido tan importante, compañeras y compañeros. También pidió mantenerse unidos a todos los jocaleros y a pesar de las diferencias ser un modelo de organización. El problema de internos, la parte orgánica, ahora la parte política y la parte programática debe ser importante pensando en esta querida Bolivia. El presidente Morales mejoró ya de su pierna operada, la dificultad para caminar es menor y de a poco amplía su agenda diariamente.